Buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Por lo tanto, retomamos la jornada de la mañana de hoy a continuación con la mesa que lleva por título El futuro inmediato, la ley y su desarrollo reglamentario que necesitamos para gestionar mejor y responder a las necesidades de la seguridad local. Y para ello contamos con cuatro personas a las que quiero ya de antemano agradecer que estén en este municipio y que estén participando en esta jornada porque solemos tener las agendas un poco apretadas. Y es de agradecer por parte del Ayuntamiento de Fonlabrada que hayáis hecho un hueco en las agendas para poder estar en esta jornada que por otra parte ya adelantamos en la inauguración. Que entendemos que es altamente interesante en un momento como el actual en el que nos encontramos con una nueva legislación de coordinación de las policías locales en nuestra región. El éxito o no de la ley va a depender también en parte del desarrollo posterior de la misma, de la implantación y de los desarrollos reglamentarios que tengan que producirse. Y por ello entendemos que esta mesa es interesante y va a abordar algunas de estas cuestiones desde un punto de vista también más político. Igual no es una mesa tan técnica como las que habéis tenido anteriormente, pero es muy importante en el sentido de que la voluntad y el compromiso también político en la implementación y el desarrollo de la ley pues sea firme y sea consensuado y coparticipado entre la administración regional que es definitivamente quien tiene también las competencias para desarrollar reglamentariamente la legislación en esta materia pero de manera coparticipada con los municipios que en definitiva pues somos los que luego estamos en el día a día e implementamos la misma. Yo no me extiendo nada más porque los que vienen a intervenir son las cuatro personas que me acompañan. Vamos a hacer las intervenciones de unos 15 minutos y por el orden que aparece en el programa y de forma previa a la intervención de cada uno de los ponentes pues le seguiré dando paso a su ponencia. En primer lugar va a intervenir Luis Miguel Torres Hernández, concejal de Recursos Humanos, Seguridad, Protección Civil y Movilidad y presidente del Distrito Empresarial del Ayuntamiento de Alcobendas. Un placer. Muchas gracias Raquel. Buenos días a todos. La verdad es que pues empezar un poco agradeciendo lo que decía Raquel que es que se puedan organizar unas jornadas como estas en un momento que efectivamente a todos los ayuntamientos nos están surgiendo bueno pues las primeras cuestiones al respecto sobre las novedades que introduce la nueva ley de coordinación. Y en mi caso además yo creo que se unen los recursos humanos y la Delegación de Seguridad Ciudadana que precisamente son las que más tienen que ver en esta primera fase de adaptación. Es importante yo creo remarcar como punto inicial que la ley de coordinación al menos desde el Ayuntamiento de Alcobendas entendemos que es una ley que viene a ser positiva que nos va a ayudar en nuestra gestión. Eso que titula es que nos dice ¿qué necesitamos para gestionar? Bueno pues lo cierto es que ya de inicio yo creo que empezamos con una ley que acierta en algo que venía siendo de facto y que determinadas cuestiones que venían siendo peticiones históricas o que venían siendo competencias que veníamos realizando ya en muchos de los ayuntamientos pues de alguna manera viene a darle un marco normativo que nos da pues una mayor seguridad. Una de estas cuestiones que son que entra dentro de esas peticiones diría yo históricas y que tiene mucho que ver con las dos áreas es empezando por esa reclasificación de C2 a C1 que yo creo que bueno pues viene a hacer algo que es de justicia, viene a responder yo creo que a una realidad y es que la mayoría de nuestros policías en la Comunidad de Madrid tenían una formación bueno pues que está mucho más cerca del grupo C1 incluso por encima que de la que se venía exigiendo hasta ahora y yo creo que empezar por ese reconocimiento a la gran mayoría de nuestros agentes es iniciar un cambio normativo de una manera positiva y de una manera que desde luego genera bueno pues buenas expectativas hacia lo que será el seguro, el desarrollo del reglamento. Otras cuestiones que se han visto reflejadas que también venían siendo pues una demanda quizá no en este caso histórica pero sí fuerte y que había cobrado especial importancia era el recuperar la academia de formación. Yo creo que precisamente tienen un punto de vinculación importante esta reclasificación con el recuperar la academia de formación puesto que las policías locales es quien reside uno de sus puntos claves además de la cercanía y que de eso algo hablaré luego también por ese reconocimiento o esa ampliación o redefinición de competencias la formación es uno de los puntos claves. Yo creo que la apuesta que estamos haciendo la mayoría de los ayuntamientos, sobre todo estos ayuntamientos grandes también que lógicamente bueno pues nos permiten más margen de maniobra por la formación de nuestros agentes viene a trabajar en una línea coordinada o lógica de planteamiento de petición a la comunidad y yo creo que también contar con personas del mundo de la seguridad, del mundo de las emergencias como es el caso de Carlos Novillo yo creo que siempre juega a favor de quienes luego en el día a día tenemos que estar en la gestión. Hay otras cuestiones además que yo creo que también vienen a adaptarnos a la situación generalizada pues en cuanto a reconocer determinadas cuestiones que tienen que ver con la facilidad de acceso o determinadas cuestiones tenerlas en cuenta respecto por ejemplo al acceso de la mujer al cuerpo de policía que además nosotros en Alcobendas y me imagino que de una manera también generalizada estábamos percibiendo como bueno pues el número de mujeres que se que iban accediendo al cuerpo de policía local iba en claro descenso y eso nos suponía problemas que van más allá de lo que tiene que ver lo deseable sino en el propio operativo teniendo en cuenta que hay determinadas funciones y determinadas cuestiones que en la operativa nuestra tienen que realizar las mujeres. Yo creo que en este punto que se reconozcan bueno pues la parte de acceso a segunda actividad por el tema del embarazo de lactancia yo creo que son cuestiones que son también positivas y que vienen a ir a un paquete de medidas que van reconocimiento en reconocimiento de la importancia del papel de la policía en los municipios y la importancia de que sea una 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 plantilla bueno pues a ser posible con el más fiel reflejo posible de la sociedad en la que en la que trabajamos. Una de las cosas que para mí es importante en la gestión de la de la policía local es que podamos dedicar el mayor tiempo posible tanto desde los mandos a las a la dirección política como la propia plantilla a preocuparnos de lo que realmente debemos de preocuparnos. Yo lo que he percibido en alguna ocasión es que la gestión interna administrativa de turnos de la indumentaria de determinadas cuestiones en ocasiones nos roban demasiado tiempo nos roban demasiado esfuerzo y que haya una ley de coordinación que apunta a que pueda ir solventando a través de la homogeneización y que seguro esta homogeneización requerirá de un consenso como el que el que ha habido para casi unánime para esta ley yo creo que nos va a aliviar también de una carga de trabajo que como os digo en ocasiones nos resulta de demasiado desgaste y que además genera fricciones en ocasiones pues poco poco productivas para para el resultado final y deseado que es el servicio el servicio que planteamos a al ciudadano nosotros también en la zona en la zona norte de madrid que sabéis que es una zona con infinidad de municipios pequeños alrededor de 60 municipios pequeños y con unos poquitos municipios grandes en el área metropolitana más cercano a la comunidad hemos detectado también que esta posibilidad o esta reglamentación que hace de esa colaboración entre policías locales en momentos especiales y que en algunos momentos había generado cierta tensión entre ministerio y comunidad o policías locales en lo relativo a la coordinación yo creo que también es positivo nosotros recibimos innumerables peticiones de municipios próximos que en momentos muy puntuales como pueden ser las fiestas o eventos multitudinarios que se realizan en esos municipios precisan de nuestra colaboración y yo creo que el que la esta ley venga también a avanzar en ello bueno pues nos da eso que decíamos antes nos va restando esfuerzos en tener que solucionar cuestiones que no son directamente las relacionadas con nuestra labor diaria y que y que cada vez son más 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 claras esta redefinición de las competencias a nosotros nos ha parecido también un pleno acierto que que la policía local es la policía que está más integrada que tiene una presencia mucho más intensiva en la vida diaria de nuestros municipios yo creo que es una realidad absolutamente indiscutible y que es lo que precisamente en estos años desde el año 92 desde la anterior ley nos ha ido obligando las circunstancias nos han ido obligando a ir asumiendo algunas de esas competencias que en su momento se hablaban o se llamaban como impropias pero que obviamente ni el ni el vecino entiende de propias o impropias ni la propia profesionalidad de nuestros agentes permitía que en un momento dado se pudiese bueno pues escurrir esa responsabilidad de actuar en cuestiones que para nosotros son evidentes no también viene a solucionar algunas de las incongruencias o de las contradicciones que podían surgir en materia de instrucción de atestados de seguridad vial lo cual pues viene siendo positivo veníamos haciéndolo las policías locales ya de facto yo creo que el que la ley de coordinación venga a reconocerlo pues es importante nos amplía algunos de los municipios muchos de los municipios más importantes ya teníamos los convenios específicos con el ministerio en materia de violencia de género para instruir en su totalidad cada uno de los atestados yo creo que es una de las cuestiones que están más presentes en la preocupación de nuestros vecinos en el día a día es una tenemos una sociedad en estos momentos especialmente sensibilizada con con esta materia yo creo que hemos respondido de una de una manera adecuada de la protección del menor bueno yo creo que las las los grupos o los grupos de agentes tutores por la comunidad de madrid yo creo que están casi extendidos de una manera generalizada y además yo creo que lo hacemos bien en la madrid de una manera no sólo cuantitativamente sino que cualitativamente presentamos y somos capaces de presentar modelos de gestión como agentes tutores pues ejemplares yo creo que que ha sido ha sido importante una de las cuestiones también que me parecen importantes y que se reseñen de una manera específica es la coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad especialmente en temas de comunicaciones yo creo que todos podemos tener una experiencia ya contrastada y de años que precisamente reside en esta colaboración con el cuerpo nacional de policía en municipios como puede ser el propio de alcobendas con esa cercanía unidos por una calle con otro municipio como san sebastián de los reyes pues efectivamente la coordinación no es que sea una cuestión añadida o un valor añadido sino que es pura necesidad todos ya nos quedan lejos esas imágenes donde en la calle que unía los dos municipios se nos iban cruzando de acera a acera pues para evitar la intervención de cada una de las policías locales yo creo que son cuestiones que en la visión general de un marco normativo en la visión general de lo que la policía local supone para sus municipios pueden ser menores pero que en el día a día al vecino que reclama una actuación concreta o que tiene un problema muy concreto sí que consigue algo que es una de las cuestiones que que concentra mucho de nuestros esfuerzos y es ganar en esa cercanía y en esa proximidad entre la policía local y el ciudadano nosotros en distintos estudios hemos ido obteniendo resultados que a su vez nos sorprendían pero que también eran gratificantes y eran en torno a la demanda vecinal tanto de y además en cualquier edad que esto también es importante empezando por los más jóvenes y terminando por los más medios de esta ciudad que siempre tenían a la policía local como uno de los de las instituciones o de las partes más valoradas de la institución local y que además era una constante la reclamación de mayor presencia policial bueno pues en sus distintas zonas de desarrollo de su vida diaria no empezando por las zonas de ocio que nos reclamaban los jóvenes o en otras partes como nos hace como nos hacían los más mayores bueno pues en el entorno de su de sus hogares de los jubilados o las plazas más más concurridas en definitiva yo creo que que estamos ante una ley que como os decía al principio ha ido afrontando algunas cuestiones de las que venían siendo históricas de las que muchas de ellas eran realidades de facto ya absolutamente creo que en el 100% de las de las policías locales yo creo que dentro de los diferentes modelos que más o menos podemos encontrar en la comunidad de madrid al cobenda siempre ha optado por gracias también a la plantilla total que tiene gracias a por supuesto la coordinación con la policía nacional y el incremento de agentes que ha tenido en los últimos años también la policía nacional en la zona siempre hemos optado por asumir obviamente aquellas competencias que eran propias pero ir avanzando en en los en las vías de colaboración y de y de asumir algunas competencias que inicialmente no eran propias pero que la demanda vecinal era más que evidente que la problemática en en nuestro municipio era más que evidente empezamos ya en 2005 con el convenio de violencia de género que nos permitía bueno asumir la totalidad de la competencia en esa parte pero no hemos dejado nunca de lado bueno pues como decía la instrucción de atestados no hemos dejado nunca de lado bueno pues todo aquello que por momentos la propia labor de seguridad como os digo y siempre en coordinación y de una manera efectiva y real con la policía nacional y es una de las cuestiones que más me ha llamado la atención respecto a otras áreas municipales donde he podido ejercer la responsabilidad siempre me ha llamado poderosamente la atención la la gran coordinación operativa que al menos en alcobendas y san sebastián de los reyes con policía nacional existía bueno pues a la hora de la planificación de nuestras patrullas a la hora de montar operativos conjuntos me llamó poderosamente la atención la situación bueno pues tan asentada y tan normalizada yo creo que eso es una de las cuestiones que debemos de poner en valor y que en ocasiones se nos se nos critica otra de las cuestiones que me parece importante que además yo creo que a muchos de los ayuntamientos os preocupa y os afecta especialmente y que y que la policía y que esta ley de coordinación policial prevé la constitución de una comisión para el estudio de la viabilidad de la prórroga de la vescam partiendo de la base de que no es menos cierto que todos los municipios que nos sumamos a la vescam sabíamos previamente cuando acababa el convenio de la vescam y eso es una parte pues que no debemos deludir y que y que estaba ahí presente pero no es menos cierto que como os decía hay determinados ayuntamientos que asumir esa parte de la plantilla les va a suponer problemas importantes y problemas en algunos casos difíciles de solucionar creo que si de una vez por todas también conseguimos que la jubilación a los 60 sea una realidad pues seguramente también muchos de estos problemas que nos origine o que pueda originar el asumir esa plantilla de la vescam pues también vendrán a verse solucionados y en cuanto a la implantación más inmediata y en algunos municipios como el mío ya estamos hablando de ello la reclasificación unido a otra serie de cuestiones que tienen que ver con con la jornada por los acuerdos que se han alcanzado a nivel nacional entre gobierno y sindicatos los acuerdos respecto a jornada los acuerdos respecto a subidas salariales yo creo que es importante que saquemos un aprendizaje de estos años tan tan malos en cuanto a la crisis y es que por encima de de otras cuestiones debemos de tener siempre muy presentes la necesidad de valorar la sostenibilidad de nuestro servicio los municipios han crecido lamentablemente los medios económicos no han crecido en paralelo no han crecido al mismo ritmo sino que incluso en ocasiones han ido decreciendo con problemas añadidos externos y yo creo que es muy importante que tengamos una visión global a la hora de consolidar las condiciones laborables de nuestra plantilla sin renunciar obviamente a las mejoras que son necesarias hay cambios importantes cambios positivos pero tenemos que necesariamente ser austeros en la vía de implantación tenemos que ser capaces de mantener el equilibrio entre entre lo que quisiéramos y deseamos todas las partes que seguro que que lo tenemos claro y lo que realmente podemos ser capaces de comprometernos y podemos ser capaces de ejecutar como os digo además en un futuro que es infinitamente más inmediato de lo que nos pensamos que tenemos que afrontar así es que por mi parte seguro que me dejo alguna de las cuestiones que querríamos o que querría haber comentado pero sí que concluir con un breve resumen y es que yo creo que es una ley positiva que tenemos esperanzas en que el reglamento de que la desarrolle venga a limar aquellos aspectos que inicialmente podamos ver como 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 necesariamente que se limen pero que viene a reconocer algunas cuestiones históricas e imprescindibles de hacer empezando por esta misma reclasificación muchas gracias pues muchas gracias por tu intervención y por el esfuerzo de síntesis que sabemos que disponéis de poco tiempo no obstante si cumplimos el horario tendremos luego unos minutos para intercambiar también con los participantes en el seminario y si a lugar de que os podéis extender en alguna cuestión que pueda ser de su interés a continuación va a intervenir roberto sánchez muñoz concejal de presidencia seguridad ciudadana y comunicación del ayuntamiento de móstoles buenos días gracias a todos y todas los presentes gracias al ayuntamiento de fue labrada por la invitación que nos ha hecho a participar en estas jornadas gracias igualmente a un ije pol y a la federación de municipios de madrid por colaborar en estas jornadas voy a tratar de ser breve con mis compañeros en esta ley a nosotros nos hubiera gustado que se tratara cuál es el modelo que queremos para nuestras ciudades y entonces lo echamos en falta en ese aspecto en la ley como bien dicho antes el jefe de policía no no clarifica cuál es el modelo que queremos para todas nuestras ciudades como bien sabemos el pasado mes de febrero se aprobó por unanimidad en la asamblea de madrid una nueva ley de coordinación de policías locales una ley que venía reclamando la actualización de una ley cuyo origen data del año 1992 nos preguntamos si era necesaria por supuesto que lo era porque se trataba una ley con 25 años de antigüedad y que había quedado obsoleta por diferentes motivos uno de ellos es la aprobación de una nueva normativa la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o la ley orgánica cuatro barras del 2010 del régimen disciplinario del cuerpo nacional de policía que es de aplicación a la policía local o por las propias necesidades y cambios sociales que se han producido a lo largo de todos estos años porque era necesario revisar la ley pues era necesario porque hay que mejorar la coordinación de los diferentes cuerpos municipales de policía porque hay que normalizar las reglamentaciones de uniformidad y medios para actualizar y modernizar los protocolos de actuación para potenciar el papel como policía de convivencia y proximidad en la prevención de la violencia machista y la producida en el entorno escolar la concepción de las policías de seguridad desde el punto de vista municipal deben ir transformándose para ser más vanguardistas y poner de relieve asuntos que hace más de 25 años no se planteaban como necesarios pero que hoy a día de hoy se han convertido en verdaderos problemas y para que desde las instituciones deben centrarse grandes esfuerzos valores como la lucha por la igualdad la violencia de género la transparencia o la participación ciudadana son conceptos que hoy en día van muy ligados en cualquier administración pública y a la seguridad no es ajena a ello por lo que era muy importante que se estableciera un marco legal en el que estuvieran contemplados es por ello por lo que podemos decir que la ley de coordinación de policías locales supone un gran avance pero debe ser complementada por un desarrollo reglamentario para la convivencia por sobre su ley mantener y mejorar los niveles de seguridad en los municipios de la comunidad de madrid son fundamentales para el ejercicio en la libertad de un estado de derecho desde una concepción local respecto a las competencias que desde los municipios tiene atribuidas en materia de seguridad es de suma importancia el trabajo sobre la prevención existe una gran labor porque la ciudadanía para que la ciudadanía conciba el cuerpo de policía como un cuerpo amigo cercano como un colectivo que está a disposición para intervenir si es necesario pero para intentar prevenir el conflicto como es la policía de mediación el valor del cuerpo de policía municipal como un cuerpo proactivo en la prevención de la delincuencia y no coercitivo desde los municipios desde las grandes ciudades pequeños y medianos municipios se deben impulsar la implementación de protocolos que permitan una policía próxima que la ciudadanía se sienta cercana y que por lo tanto se sienta mucho más segura es aquí donde se regula las relaciones entre el cuerpo municipal y la ciudadanía y que debe complementarse en el desarrollo reglamentario algunos municipios están desarrollando o han implementado proyectos en este sentido que pueden ser muy interesantes a la hora de homogenizar protocolos de actuación y que pueden prevenir la orientación como son el proyecto de identificación eficaz o proyectos como el pipe proyectos en materia de igualdad protocolos en derechos LGTBI. La privación de la libertad es ya de por sí lo suficiente compleja como para que la persona detenida no vea vulnerada sus derechos y se pueda incurrir en una distinción innecesaria. Es necesario impedir cualquier tipo de práctica abusiva o discriminatoria defendiendo un trato correcto o adecuado mediante protocolos de actuación. Es muy importante destacar que la seguridad de los municipios no son hechos aislados. Los municipios no son organizaciones estancas en las que no afecte lo que pasa a su alrededor ya no solamente únicamente en su entorno físico sino en cualquier otro entorno. Como bien dijo Francis Bacon, la información es poder, pero sobre todo es básica para poder trabajar de forma adecuada. La regulación de una base de datos compartida, al igual que pasa por la adecuada comunicación con otros cuerpos de seguridad del Estado, va a determinar en que el servicio de policías locales sea mucho más eficaz y eficiente a la hora de actuar. La posibilidad de cesión temporal de policías es fundamental, dado que existen anualmente circunstancias que pueden superar a un cuerpo municipal, como puede ser la celebración de festividades municipales y para que a través de una nueva ley sobrepasan un servicio. Los pequeños y medianos municipios serán los grandes beneficiados con dicha medida, permitiéndoles prestar el servicio con totales garantías. ¿Y cómo lo podemos conseguir? No se nos debe escapar que, al igual que pasa en los ayuntamientos respecto a cualquier demanda ciudadana, la policía municipal es el cuerpo más cercano al ciudadano o ciudadana, por lo que acudirá en primera instancia siempre la policía local. Los integrantes de los diferentes cuerpos de policía deben estar lo suficientemente preparados para afrontar cualquier tipo de situación y coordinar tanto en los cuerpos de seguridad como en otros cuerpos de emergencia en caso de necesidad. Hemos indicado una parte fundamental, que es la homogeneización de protocolos de actuación en los diferentes cuerpos municipales de policía, pero un papel imprescindible para jugar en el mismo es la formación. Ante una sociedad cada vez más preparada, los requisitos de acceso deben adecuarse a una sociedad y por ello aumentar los requisitos de formación para acceder al cuerpo de policía local. Juega, no obstante, un papel muy importante no solo la formación inicial, sino el reciclaje en materia formativa. Se deberán regular y actualizar los programas formativos no solo para el ingreso, sino para la formación periódica y específica, para el desarrollo de las funciones tanto de los mandos como de los agentes. La formación, por tanto, debe jugar un papel importante en la labor de un juego de modelo de seguridad y en el que su desarrollo debe darse respuesta desde una perspectiva técnica. Es un asunto que se antoja fundamental en donde se va a llevar a efecto la formación para los integrantes de las partidas de policías municipales. En la propia ley se determina a su disposición final cuarta que el Centro de Formación Integral de Seguridad de la Comunidad de Madrid tendrá que estar ubicado en un plazo máximo de seis meses dentro de la Comunidad de Madrid, plazo que se inició el pasado mes de marzo con su publicación. Que tiene que existir una academia de policía es claro y meridiano, pero no sabemos si el centro cerrado desde 2014, ubicado en Colmenar Viejo, será el centro elegido por la Comunidad de Madrid para ello. Los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el presente año ya están aprobados. Veremos en muy breve plazo las intenciones que tiene la Comunidad de Madrid, dado que estamos atravesando un periodo en donde están ya aprobados los presupuestos y la escuela está en Ávila y esto sí que no se aprobó por parte de la ley. Deberán regularse los tiempos de formación, los contenidos para reciclarse y otra serie de asuntos, pero sobre todo han quedado en el aire algunas de las cuestiones siguientes. Y nos preguntamos para su desarrollo, ¿quién se hace cargo de la cuantía de esta formación? ¿Quién paga la formación? ¿Qué presupuesto se va a destinar a la formación? ¿Qué presupuesto tiene la academia para tal fin? ¿Quién y cómo se va a financiar? De momento son preguntas a las que habrá que dar respuesta en su desarrollo, pero a las que es importante, teniendo en cuenta los presupuestos y precedentes, su falta de ejecución. Es importante que la ciudadanía tome de referencia el enorme papel que desempeña la policía local, que tenga de referencia al cuerpo para canalizar la seguridad local y, por ello, es importante unificar la uniformidad, valga redundancia, para ser de alguna manera más rápidamente visibles y localizables, como ya se ha dicho anteriormente aquí. Los criterios de uniformidad, de indumentaria, de equipos de trabajo, de equipos de protección deben ser consensuados para que el servicio se lleve a cargo de forma más eficaz. Respecto a quién lleva a cabo la coordinación en política de seguridad, la ley, además del propio Consejo de Ministros y la consejería competente, hace mención a una comisión regional de coordinación de policías locales y una comisión delegada. Sería preciso determinar quién integra la comisión delegada, quién elige a los miembros de dicha comisión, quién está y quién va a estar representado y qué funciones va a llevar a cabo dicha comisión. Por otro lado, un asunto para que nada queda claro y resuelto es el de la plantilla que formará parte de los cuerpos municipales, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones y preguntas que nos hacemos. Está pendiente que, por parte del Gobierno central, se autorice el adelanto de la edad de jubilación de policías locales de 59 años, una media que afectaría a 87.000 agentes a nivel nacional. Y, cómo no, está la VESCAN. La ley da un plazo de seis meses para que se constituya en la comisión para debatir su futuro. Más de 2.000 efectivos pueden verse afectados por la medida que se continúa con el proyecto de VESCAN. La Comunidad de Madrid no ha tenido en cuenta la hora de renovar los nuevos convenios, lo ha hecho solamente unilateralmente y no ha debatido con los municipios de qué manera afecta el proyecto VESCAN. A cada municipio, como se ha venido diciendo aquí, nos puede afectar de una manera o de otra manera, pero en el caso de Móstoles, como todos bien conocéis, es el caso pionero, se dijo donde estaba la base operativa de la VESCAN, y en el convenio venían reflejadas una serie de mejoras que se tenían que hacer en la propia base de la VESCAN y, a día de hoy, no se han cumplido. El convenio tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2018, como todos bien sabéis, pero la Comunidad, a finales del año 2017, se adelantó diciendo que iba a renovar los convenios por un año más, con prórroga de otro más hasta el año 2020. Es normal que los municipios no tengamos la seguridad de que eso se va a cumplir, porque ha quedado demostrado que la Comunidad de Madrid no cree en el proyecto de la VESCAN, no lo ha creído desde inicio. Lo único que hizo es una inversión por la que paga a policías en los diferentes municipios, pero no se ha sentado con cada uno de los municipios para tratar realmente si lo que queremos es una policía autonómica o simplemente financiar a policías en los diferentes ayuntamientos. En el caso del Ayuntamiento de Móstoles, supondría un montante económico de más de 6 millones y medio de euros. Como comprenderéis, es preocupante para el Ayuntamiento, nos preocupa muchísimo cómo vamos a poder hacer frente el año que viene, si finalmente finaliza el convenio solamente por un año, el 31 de diciembre del 2019, cómo va a asumir un ayuntamiento 6 millones y medio de euros así de un plumazo. Ayer lo decía la representante del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, tú primero lo firmas y luego ya veremos qué sucede. Pues creemos que no, primero tiene que haber una negociación previa con los ayuntamientos, esto nos preocupa muchísimo creo que a todos los ayuntamientos, porque va a suponer el devenir de las policías locales y la financiación de los mismos podría suponer un agujero económico muy importante. Pues bien, esto no ha quedado resuelto, lo que supone que en el futuro imaginamos que la Comunidad de Madrid, cuando cree la comisión y veremos quién forma parte de la comisión, yo creo que la Federación Madrileña de Municipios ha hecho un buen trabajo y debe de seguir haciéndolo para seguir negociándolo, pero a día de hoy todavía no está constituida la comisión y veremos qué nos depara. Bien, pues se trata de una norma que además, como he dicho anteriormente, va a paliar los problemas que sirven para estandarizar y homologar los procedimientos de trabajo, para mejorar el servicio, para reconocer derechos, como se han puesto de manifiesto en las diferentes mesas de trabajo, bastante imperfecta y puntos críticos, pero es necesario regularla y en la que los municipios, sea cual sea su tamaño, juegan un papel fundamental. La situación de los pequeños municipios, que son numerosos en nuestra comunidad, donde tiene que escucharse su voz para que así puedan desarrollar el reglamento, pues la seguridad es cosa de todos, no solamente de los grandes, sino también de los pequeños. No debemos olvidar que será cada uno de los municipios los que deberán contemplar en sus reglamentos y en sus ordenanzas municipales cualquier modificación que suponga la nueva ley y su reglamento, porque lo son partamente intimplicada todos ellos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Roberto. No he tenido ni que avisarte de que te quedaban unos minutos para acabar la exposición, lo cual te agradezco doblemente. A continuación interviene Daniel Vázquez Llorens, el ex coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Fue Labrada, a Unigepol y a la Federación de Municipios por habernos invitado a este seminario. Bueno, en primer lugar, quería decir que evidentemente las peculiaridades que tiene la ciudad de Madrid, pues hacen que en todo el tema de policía local, pues nos diferenciemos en muchos aspectos del resto de los municipios y tengamos una serie de cuestiones que a lo mejor pueden chocar con otra serie de municipios. Pero yo creo que hay muchos más puntos en común en el trabajo de la policía local que las diferencias que puede haber en cuestiones de una gran ciudad como Madrid. Y para eso yo creo que la ley es importante, como ya se ha dicho, el desarrollo de la misma. Desde nuestro punto de vista, evidentemente también creemos que es muy positivo que se haya aprobado esta nueva ley después de tantos años en los que hemos tenido la ley del año 92, porque era necesaria para abordar muchos puntos, como ya se ha dicho aquí, que entendemos fundamental el tema de la reclasificación de grupos, porque evidentemente eso ayuda en primer lugar a reconocer la labor de los funcionarios policiales, la formación que tienen y también a mejorar que los nuevos funcionarios que vengan, evidentemente al exigirles una mayor titulación, pues vamos a tener una mejor calidad en el servicio. Pero en eso es muy importante también que haya un buen desarrollo reglamentario y que trabajemos bien en ello, porque uno de los puntos claves del desarrollo reglamentario es la mejora de los procesos de selección. Ahora mismo, hasta que no tengamos reglamento, tenemos que seguir utilizando el reglamento que hay en vigor para la cuestión de los procesos selectivos y ahí está la clave muchas veces de que podamos tener mejores funcionarios que trabajen, aparte de la formación que les demos a posteriori. Pero es muy importante que las pruebas de acceso y la selección de los mismos sea lo más adecuada posible, transparente y además de alta calidad. En esto, entrando en el tema de la formación, como ya se ha dicho, también entendemos que es fundamental la apuesta que hace la ley por poner en funcionamiento de nuevo la academia, el centro de formación integral de seguridad de la Comunidad de Madrid, porque es algo necesario y creemos que no fue un acierto el cerrarlo en su momento. Entendemos las circunstancias de crisis y la solución que ahora mismo hay de llevar a los policías locales, policías municipales a formarse en la escuela del cuerpo nacional de policía en Ávila, pues no es una solución adecuada porque genera muchos problemas. Es verdad que evidentemente la formación en Ávila tiene sus cuestiones positivas porque están formándose con los policías con los que luego van a tener que trabajar muchos de los policías locales en el día a día, pero es verdad que como se manifiesta aquí, si queremos realmente, que es una de las cuestiones que no aborda la ley, abordar qué modelo policial queremos, mezclar a la formación de nuestros policías locales con el cuerpo nacional de policía, no deja claro qué modelo queremos. Si queremos realmente reforzar la identidad de la policía local y creo que es algo muy necesario, no es la mejor manera, a lo mejor formándolos conjuntos. Yo creo que es fundamental que su formación sea en un centro específico para conseguir reforzar esa identidad propia y el valor de la policía local. Yo creo que esto es un debate mucho más amplio, pero ya a nivel nacional se está cuestionando el modelo policial. La ley del año 86 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad está absolutamente superada y yo creo que es algo que se tendrá que poner en la mesa del Congreso de los Diputados, que ya creo que está prevista una subcomisión para abordar el modelo policial, para ver cómo lo enfocamos. Pero desde la responsabilidad que puede tener la Comunidad de Madrid como entidad que tiene que realizar el desarrollo normativo de la ley de coordinación, yo creo que sería importante que se apostara por un modelo policial en el que se reforzara ese valor de las policías locales. Yo creo que es un error e intentar... Es verdad que el ciudadano no diferencia entre un policía local y otro policía, un guardia civil o un policía nacional, pero realmente hay que poner en valor el trabajo que hace la policía local y reforzarle en su propia identidad. Y no se debe confundir el trabajo de unos y otros, aunque haya evidentemente lugares en los que hay colaboración permanente y hay cuestiones que son indistintas, pero que es muy importante que los policías locales se enfoquen en el trabajo que les demanda la ciudadanía y en el que deben hacer. Y además, no es bueno que las policías locales suplan las carencias que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y asuman competencias que ellos no pueden. Evidentemente, tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía, pero yo creo que es importante que las policías locales se centren en el trabajo que tienen que realizar. Por ejemplo, un ejemplo, esto es una cuestión que yo creo que no está bien abordada en la ley, el confundir las categorías, el crear las nuevas categorías que se han establecido, que son idénticas, salvo en la categoría de intendente, a la del Cuerpo Nacional de Policía, volvemos a entrar en lo mismo. Estamos confundiendo unas policías con otras. Las policías locales son una cuestión y el Cuerpo Nacional de Policía es otra. Al ciudadano le da igual porque eso no lo entiende. Yo creo que a nivel interno no es positivo porque además se confunden categorías con diferentes grupos profesionales, no son idénticas que al Cuerpo Nacional de Policía. Pero bueno, son cuestiones que se han decidido en la Asamblea y ahí están, pero no es lo más adecuado. Otra cuestión yo creo que es muy importante y que también enlaza con la cuestión del modelo policial y que lo acaba de comentar el concejal de Móstoles, bueno, también se ha comentado anteriormente y aunque Madrid no tenga Bescam, pero evidentemente es una cuestión muy delicada porque afecta el proyecto a la Bescam, la continuación del mismo o la finalización del mismo, pues afecta de una manera muy importante a la seguridad en todos los municipios que tienen este proyecto en marcha. Yo desde mi punto de vista creo que es un proyecto no acertado, por decirlo de una manera muy diplomática, porque evidentemente como ya se ha comentado en esta mesa, si se quería una policía autonómica en la Comunidad de Madrid, pues se habría tenido que cambiar el estatuto de autonomía y crear la policía autonómica. Pero esta mezcla, digamos, o punto intermedio entre crear una policía autonómica y reforzar las policías locales con funcionarios pagados por la comunidad, pero que pueden realizar solo un tipo de labores no es lo más adecuado y además ahora mismo nos encontramos que eso en su momento pudo funcionar cuando había presupuesto, pero en la situación actual, la situación presupuestaria más compleja, hacerles asumir a los ayuntamientos, habiéndoles reforzado sus policías locales, tenerse que quedar con los mismos sin tener esa dotación presupuestaria puede ser muy complicado. Yo creo que, como dice la ley, hay que abordar de una manera seria que se quiera hacer con las VESCAM, porque evidentemente yo no creo que sea positivo para la seguridad de nuestros municipios que se disuelvan directamente, sino hay que dar una salida a las mismas, pero no creo que la salida sea continuar con el proyecto porque no es positivo. Es importante, como he dicho, que tengamos claro qué modelo queremos policial y ese modelo policial tiene mucho que ver con si tenemos VESCAM, no tenemos VESCAM o si reforzamos el valor de las policías locales con su identidad propia sin mezclarlo con cuestiones a lo mejor de una posible policía autonómica, que evidentemente ahora mismo nuestro Estatuto de Autonomía no lo permite. Otra cuestión yo creo importante que ya también se ha mencionado, evidentemente, y que la ley inicia, lo que pasa es que tiene que haber un desarrollo positivo, reglamentario, en este sentido es el tema de la colaboración entre los diferentes cuerpos de policía. Es algo que evidentemente los ciudadanos no entienden que un policía diga, no, yo hasta aquí puedo trabajar a partir de aquí, ¿no? Un ciudadano necesita la asistencia a la policía y no se puede entender. En Madrid tenemos además un ejemplo muy claro y muy complicado, que es la Cañada Real, en la que compartimos territorio con Coslada y con Rivas, un punto negro desde el punto de vista de seguridad y muy complicado porque una de las zonas más problemáticas es el sector 6, está dividido la mitad es Rivas, la mitad es Madrid y tenemos problemas por esta cuestión de la colaboración. Se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas para permitir, es una cosa absolutamente novedosa y que nos la echaba bajo el Ministerio de Interior porque no nos lo acepta, para permitir que los, evidentemente los patrullas, tanto de un municipio como otro, trabajan allí y pueden encontrarse con problemáticas en una u otra acera de la calle para que pudieran actuar de una manera indistinta porque el problema es que la colaboración, tal y como está establecida la ley, sólo se permite en comisión de servicio para momentos puntuales y nosotros en este punto, por ejemplo, necesitamos una colaboración más permanente. Yo creo que es algo que habría que intentar trabajar. Yo sé que la voluntad posiblemente sea en el sentido de mejorar esa colaboración, pero yo creo que es necesario darle esa posibilidad. A nivel estatal se les ha permitido, por ejemplo, a la Echancha un cuerpo de policía autonómica que haga persecución transfronteriza porque tiene frontera con Francia, que es una competencia exclusiva de los fuerzas y cuerpos de seguridad. Evidentemente es algo que es positivo porque no le vas a impedir a un cuerpo que trabaja a lo mejor tener esa capacidad operativa. Pues en el mismo sentido deberían facilitar que en estos ejemplos muy concretos, como es lo de la cañada real, se permitiera a través de convenios que hubiera esta colaboración entre cuerpos. También es muy importante y se ha manifestado y yo creo que es fundamental que se mejore el intercambio de información porque al final el trabajo policial depende de la información, del conocimiento que se tengan y es muy necesario que haya una buena colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero evidentemente todas las policías locales de la comunidad deberían tener acceso a una base de datos para compartir la información relativa a la seguridad. Y evidentemente los protocolos de actuación al final, que es lo que hace que en la calle, en la actividad operativa, se vea el buen trabajo que hacen los policías, es muy necesario que se, de una manera, a través del desarrollo de la ley, podamos establecer esa homogeneización del trabajo policial, también a través evidentemente de la academia o del centro de formación integral para mejorar con los cursos de actualización y de especialización a los diferentes agentes. Y lo que no estoy de acuerdo, y creo que lo he manifestado de alguna manera cuando he hablado del modelo policial, es que no es positivo que, aunque sea una demanda de la ciudadanía, asumamos competencias impropias los cuerpos de la policía local. Yo creo que la propia identidad de la policía local le da las suficientes competencias para actuar en la mayoría de las necesidades que tiene la ciudadanía. Y sí que es importante, como he dicho antes, no confundir a los policías locales con policías nacionales. Yo sé que hay veces que, desde la mentalidad de algunos policías locales, esto es una cuestión que evidentemente no se puede generalizar, pero hay esa sensación como de supeditación del trabajo de la policía local frente a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo creo que eso es una idea errónea. Evidentemente, yo creo que afortunadamente no es la idea general, pero yo me he encontrado en muchos casos que es así. Y yo creo que tenemos que reforzar ese papel de colaboración. Es decir, son trabajo complementario. Según la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, evidentemente, la seguridad pública, la seguridad ciudadana es una competencia del Estado en la que colaboran las corporaciones locales. Y la parte fundamental que tiene la policía local y que, además, la ley en eso es muy positivo que lo haya reforzado la ley de coordinación, es el tema de la proximidad al ciudadano. Al final, nos damos cuenta de que el trabajo de la policía local es mucho más gratificante para el ciudadano que muchas veces el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque los problemas cotidianos de los ciudadanos los resuelve normalmente el policía local. Y no, un homicidio es una cuestión grave, evidentemente, o el tráfico de drogas a gran escala que afecta a los ciudadanos, pero en el día a día un ciudadano no ve eso. En cambio, sí que ve al policía local que le soluciona los problemas que tiene de convivencia, los problemas que tiene con los locales de ocio de su zona, problemas de tráfico, de seguridad vial. Y ese tipo de cuestiones son las que más acercan al ciudadano a la policía y también hacen que el trabajo de la policía sea más gratificante. Por lo tanto, yo creo que es muy necesario recuperar esa identidad propia para hacer que los policías locales se sientan muy orgullosos de su trabajo, aunque no detengan a narcotraficantes ni a terroristas. Eso no es una cuestión que tiene que hacerte sentir mejor policía que peor. Son trabajos totalmente diferentes y tan importante es el trabajo que hace un policía local como el que puede hacer los grupos de lucha antiterrorista en la detención de posibles objetivos yihadistas. Entonces, bueno, para concluir, creo que el mensaje es que con esta ley tenemos que trabajar en recuperar esa identidad que en algunos casos, especialmente yo creo en las grandes ciudades que se han asumido de alguna manera el trabajo que no podía hacer el Cuerpo Nacional de Policía, esa identidad que habíamos perdido y nos habíamos mezclado y habíamos creado una confusión a veces en el trabajo policial que se realizaba. Yo creo que es muy positivo y va a ayudar mucho. Es un punto que dice la ley de que reforcemos una serie de competencias en la proximidad de la policía a la ciudadanía para reforzar esa identidad propia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel. A continuación, para finalizar las intervenciones de esta segunda mesa, intervendrá Carlos Novillo Píriz, que es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a Unigepol y a la Federación de Municipios por invitar a la Comunidad de Madrid a esta mesa, porque además se ve que se han hecho muchas referencias al papel de la comunidad y la verdad es que lo agradecemos para aclarar ciertos temas que están sobre la mesa y que no nos hemos cansado de aclarar en los distintos foros o en las distintas reuniones, sobre todo con la Federación de Municipios, que es nuestro principal interlocutor, pero veo que existen todavía algunas dudas y, por tanto, yo creo que es muy apropiado que estemos aquí. En cuanto a la ley, pues bueno, reflejar que la ley la crea el Gobierno, en este caso la Asamblea de Madrid, es decir, el Poder Legislativo por unanimidad, eso es positivo, desde el punto de vista que todos los grupos políticos avalan esta ley, una ley necesaria después de 20 años, que se adapta a la nueva realidad laboral, a la nueva realidad de competencias de las policías locales y que, por tanto, es muy necesaria. Y lo que le toca al Poder Ejecutivo, en este caso al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Agencia de Seguridad de Emergencias, es la aplicación desde su puesta en marcha. Este mes se ha entrado en vigor, se ha publicado. Tenemos una serie de desarrollos reglamentarios que tenemos que empezar a cumplir en este periodo. Nosotros ya hemos iniciado un elemento fundamental, que es solicitar a los miembros de la Comisión Regional de Coordinación a los distintos participantes, para que vayan un poco nombrando a estos miembros que van a formar parte de esta comisión, de la que entendemos que tienen que emanar todos esos grupos de trabajo que queremos poner en marcha para los distintos reglamentos. Hay mucho trabajo por hacer. Tenemos, como saben, esa creación de la Comisión de Estudio de la VESCAN, que luego comentaré más despacio. Tenemos el reglamento de armamento y de medios técnicos para los policías, reglamento de vestuario e imagen corporativa, reglamento marco, reglamento de segunda actividad. Por tanto, tenemos una importante tarea técnica con la que queremos contar, evidentemente, con todo el sector que trabaja, que conoce lo que es la realidad de las policías locales, con los municipios, con los representantes de los trabajadores y con la principal asociación del sector de las jefaturas de policías locales. Es un trabajo que nosotros vamos a poner en marcha inmediatamente y con el que espero que cumplamos esos plazos que nos marca la ley. Sí quiero centrarme, y ya que se ha explicado por tres representantes de tres de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, cuál va a ser la aplicación práctica de esta ley en materia de lo que es las actuaciones de los policías locales, pero sí el papel de la Comunidad de Madrid, sobre todo en esos temas que quizá están más de actualidad. El tema de los convenios VESCAN, cuando se afirma que el Gobierno no tiene intención o no apoya el proyecto VESCAN, pues lo dudo mucho cuando tenemos un presupuesto de casi 70 millones en este año para la financiación de este proyecto, a lo que sumamos más de 3 millones para la financiación de los sistemas de comunicaciones y 1,1 millones para el tema del combustible. Por tanto, yo creo que el apoyo es claro. El apoyo es claro y el apoyo es claro que también del Gobierno del Partido Popular y del Partido Popular en sí, que fue el que puso en marcha este proyecto hace años y que ha invertido más de 1.000 millones en el proyecto VESCAN. Por tanto, yo creo que el compromiso está ahí. A futuro, el proyecto VESCAN, pues tenemos dos escenarios. Uno, el que marca la ley. La propia ley ya nos ha establecido que se va a establecer una comisión de estudio entre la Comunidad de Madrid y los municipios para, y yo creo que es algo muy positivo, ver cuál va a ser el futuro de la seguridad en la Comunidad de Madrid, no solo desde el punto de vista de la financiación, que entiendo que es lo que más preocupa a los responsables municipales, muchos de los cuales estáis aquí, saludo, algunos alcaldes y concejales o directores de servicio. Pero también yo creo que hay que hacer un análisis en profundidad de qué aplicación práctica tiene que tener este proyecto. Yo creo que esa comisión es lo que tiene que abordar y que vamos a poner en marcha inmediatamente para dar un horizonte temporal que, por un lado, tranquilice quizá a aquellos que tienen que gestionar el dinero público a la hora de poder sostener estos servicios de policía, pero también a los profesionales que vean en ese proyecto, se vean reflejados en una mejora de la prestación del servicio. En la actualidad nosotros nos hemos visto obligados porque la finalización del proyecto en el 2018 nos obligaba, un año antes, a hacer la denuncia de los convenios, ya que la ley del sector público nos obliga, como estamos haciendo con todos los convenios, a adaptarlos a esa nueva ley y así hemos hecho. Se lo hemos comunicado a la Federación de Municipios previo a esa denuncia de los convenios. Hemos informado a todos los ayuntamientos, a los 110 ayuntamientos, de que iba a aparecer esa orden de denuncia que nos marcaban esos plazos y, a la vez, el compromiso de la presidenta del Gobierno regional de poder ampliar este proyecto porque, por un lado, teníamos dos premisas. Uno, evidentemente, dar seguridad en un año que, como sabéis, sería año electoral, el 2019, que se mantuviera ese proyecto en este año donde va a haber cambios y, evidentemente, aquellos responsables de los diferentes gobiernos tendrán que proyectar cuál va a ser su idea también desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista también de la seguridad. Y así lo hicimos. Hemos propuesto unos nuevos convenios que puedan asegurar este proyecto durante el 2019 e incluso poderse prorrogar en el 2020 si no ha habido ninguna modificación que haya establecido o bien esta comisión o los diferentes gobiernos que lleguen. Por tanto, para tranquilidad de todos y, como se está grabando la sesión y no me cansaré de decirlo, vamos a mantener el proyecto Vescan hasta 2020 con las mismas cantidades económicas que están presupuestadas en este año y, por tanto, le vamos a dar esa sostenibilidad y vamos a trabajar con los municipios para establecer un futuro marco en el que, evidentemente, el componente económico también estará encima de la mesa y no hay ninguna intención ni de este Gobierno ni del Partido Popular de eliminar por sí esta subvención que precisamente fue creada por este partido. Desde el punto de vista de la formación, pues, como saben, se están formando desde el convenio que se realizó en el 2015 con el Cuerpo Nacional de Policía tras la cesión también de la Academia de Policía tenemos, de hecho, en este momento por 148 policías locales entre ellos la mayoría del Ayuntamiento de Madrid formándose en la Academia de Policía Nacional de Ávila nosotros iniciamos gestiones porque, además, lo creemos así no solo porque la ley nos mandata sino porque consideramos que la Comunidad de Madrid debe tener un centro de referencia no solo para la formación de policías locales sino para la formación de los diferentes cuerpos que conforman la agencia estos son el cuerpo de bomberos, agentes forestales también esa competencia que tenemos de formación de voluntarios de protección civil que debe tener un centro propio iniciamos las gestiones con el Ministerio del Interior que han tenido sus reuniones, sus conversaciones y que al final han derivado satisfactoriamente en la renuncia por parte la gestión por parte de la solicitud de la Comunidad de Madrid al Cuerpo Nacional de Policía de esa renuncia, de esa cesión que se materializará en breve y con ella daremos cumplimiento a lo que nos establece la ley y a lo que además creemos firmemente que tiene que ser que tengamos un centro de formación, en este caso el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias donde todos los agentes implicados en la seguridad de las emergencias puedan formarse en la Comunidad de Madrid por tanto ese es el compromiso, esa es la hoja de ruta que nos hemos marcado y que la siguiente promoción de acceso pues ya se pueda formar en este centro aún así el impulso a la formación en este año 2018 pues está siendo claro, son 460.000 euros presupuestados para la formación lo que nos va a permitir formar de manera gratuita para los ayuntamientos 354 plazas de nuevo ingreso y promoción interna tenemos previstas en función de lo que nos han ido comunicando los ayuntamientos que tienen previstos en sus OPEs en sus ofertas públicas de empleo son más de 2.800 horas de formación y a su vez también queremos dar impulso como venimos haciendo a la formación específica y también a la formación transversal en ese concepto de agencia va a haber 1.420 plazas en distintas materias que suponen más de 1.200 horas en cursos y jornadas cursos que queremos adaptarlos a la nueva realidad a la que se enfrentan nuestros policías en la Comunidad de Madrid nuestros más de 11.500 policías y que entiendo que serán de interés para ellos y que tendrán una realización satisfactoria bien en las instalaciones que recuperaremos y que se están haciendo también las gestiones de modificación presupuestaria que era otra duda que planteaba el concejal para poderlas poner en marcha en el último trimestre o bien también evidentemente no descartamos el seguir contando con la colaboración del Ministerio de Interior en la Escuela Nacional de Protección Civil que tiene unas instalaciones que complementan también a estas que tenía la academia y por supuesto desde el punto de vista de contenido seguir contando con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía en aquellas materias que entendemos pueden ser de interés para nuestros policías locales es un poco el escenario que nos planteamos y que evidentemente cualquier duda que surja la verdad que estaré encantado de resolverla porque yo creo que es importante que la información sea clara y precisa de cuáles son los cometidos que está llevando a cabo la Agencia de Seguridad y Emergencias cuál es la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid y por supuesto seguir colaborando con los municipios en mejorar como así ha sido la seguridad y los datos lo avalan durante todos estos años de nuestro territorio que es realmente lo que nos motiva como se ha hecho un análisis y en tiempo no vamos muy sobrados pues yo creo que el turno de preguntas puede ser interesante para responder a aquellas cuestiones que planteen Gracias Pues muchas gracias Carlos efectivamente vamos un poco justos de tiempo pero yo creo que unos minutos para dos o tres intervenciones si las hubiera bien voy a intentar ser breve no voy a hacer una pregunta voy a hacer voy a emitir algunas opiniones dirigidas especialmente al coordinador general del Ayuntamiento de Madrid a Daniel Vázquez en primer lugar en términos de justicia histórica a mí me gustaría reivindicar la VESCAN es decir el proyecto VESCAN hay que reconocerlo a pesar de todos los errores que se pudieron cometer en su desarrollo a pesar de los problemas que podamos estar teniendo ahora mismo ha significado la primera vez que una institución distinta de los ayuntamientos ha apoyado económicamente a los ayuntamientos ha sido la primera vez en la historia de la humanidad diría yo que esto ocurre y esto hay que ponerlo en valor además de eso el proyecto VESCAN significó que las policías locales de la Comunidad de Madrid en general y salvo la excepción del Ayuntamiento de Madrid que no quiso participar en el proyecto pasamos del siglo XIX al siglo XXI en cuatro años quizás el problema es que se hizo solo en cuatro años pero ha sido un cambio sustancial y a mí me parece que el denostar de una manera sistemática el proyecto VESCAN es un error es un error porque además es contradictorio con una reivindicación que siempre tenemos los municipios que es la falta de financiación y además quiero hacer un hincapié en un aspecto claro el proyecto VESCAN se desarrolla en el ejercicio de las competencias constitucionales que en materia de coordinación de policías locales tiene la Comunidad de Madrid lo que no es lógico es que algunas comunidades autónomas como lo están haciendo estén sufragando la creación de cuarteles de la Guardia Civil o de comisarías de Policía Nacional porque eso sí que no es una competencia de las comunidades autónomas y se está haciendo no digo en Madrid pero se está haciendo en otras comunidades autónomas por tanto es cierto que la Comunidad de Madrid fue pionera fue la primera fue vanguardia después fue Murcia también pero yo creo que en ese marco constitucional donde le compete un papel un único papel en seguridad que es la coordinación de las policías locales se hizo bien luego se pudo ejecutar mal y de hecho yo pienso que se ejecutó mal en muchos aspectos pero no sé me escuece ya un poco el denostar de manera sistemáticamente la Arbescán y la segunda cuestión es lo de las competencias impropias a mí no lo puedo decir de otra manera me parece un cuento lo de las competencias impropias es un discurso que ha servido para restar competencias a los ayuntamientos ¿qué es una competencia impropia? por ejemplo atender a las víctimas de violencia de género cuando es evidente que de la única manera que se puede atender eficazmente a las víctimas de violencia de género es con la perspectiva integral que sólo somos capaces los ayuntamientos de abordar la policía local en colaboración con las concejalías de igualdad con las concejalías de bienestar social con las concejalías de educación hay problemas que sólo se pueden abordar bien desde el ámbito local y a lo mejor es que el enfoque que históricamente la lectura que históricamente se ha hecho de la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad ha sido una lectura equivocada porque desde mi punto de vista no es contradictorio el trabajo que estamos haciendo la propia ley integral de violencia de género pues nos otorga competencias y pide que las policías locales avancemos en eso muchas instituciones europeas están planteando la importancia que tienen las policías locales y el ámbito local para atender la radicalización violenta por poner otro ejemplo los delitos de odio no son competencia de la policía local son una competencia impropia pues el ayuntamiento de madrid está haciendo alguna cosa mal entonces o algo contradictorio yo lo tengo que poner de manifiesto porque me he sentido aludido cuando planteo lo siento si te he intervenido así vamos bueno contestar brevemente evidentemente la cuestión de las de las bescames bueno es discutible son opiniones y evidentemente claro que tiene su parte positiva desde el punto de vista de la financiación y en eso no hay ninguna duda y ayuda evidentemente a reforzar la seguridad porque además agentes yo lo que planteaba es que el tema del modelo es decir a mí la sensación que me dan con la creación de la pescam a lo mejor el desarrollo es otro es que se intentaba hacer una policía autonómica que no era posible desde el punto de vista legal y es una cuestión complicada y yo creo que hoy día tal y como nos encontramos pues ha generado ciertos problemas pero bueno es una discusión y el tema de las competencias impropias también evidentemente yo creo que no 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 ha entendido exactamente lo que yo quería mencionar porque evidentemente yo no estaba yo no he mencionado ninguna competencia impropia concreta creo salvo a lo mejor cuestiones de investigación muy concretas porque yo entiendo perfectamente no considero una competencia impropia los ejemplos que ha puesto evidentemente la cuestión de la violencia del tratamiento de la víctima de la violencia de género de la cuestión de los delitos de odio delitos de discriminación sería más adecuado decirlo evidentemente es una cuestión que es muy novedosa y que yo creo que la cuestión la cuestión de las competencias impropias desde mi punto de vista donde genera muchos problemas es en las cuestiones como por ejemplo la investigación de ciertos tipos de delitos que es donde las policías las diferentes fuerzas de seguridad si no colaboran que eso lo tenemos en la problemática entre cuerpo de policía y guardia civil tiene que haber una coordinación excelente para que realmente seamos eficientes en el trabajo policial entonces esto ya es una cuestión de hablar de modelo policial yo creo que se debería definir que en ese campo qué especialidades tiene que investigar cada cuerpo de policía sin quitarle por supuesto yo creo que la policía local debería tener una serie de competencias en ciertas investigaciones que la fuerza de cuerpo de seguridad de estado no tendrían que hacer el tema problemático es cuando mezclamos en temas principalmente de a lo mejor de investigación o en temas de orden público muy concretos en las que realmente es complicar la situación pero evidentemente los ejemplos que ha puesto estoy totalmente de acuerdo buenos días sin entrar en lo que comentaba el compañero si es cierto que en muchos ayuntamientos con el proyecto Bescam tenemos plantillas de policía que están de alguna manera sobredimensionadas que tenemos más policías a lo mejor de lo que podemos permitirnos o de lo que podemos financiar si tuviéramos que asumirlo como ayuntamientos lo que sí he echado de menos tanto en la ley y no sé si eso se podrá recoger en el reglamento o si hay alguna forma de desarrollarlo porque no lo hemos encontrado en ningún texto normativo es cómo podemos desde los ayuntamientos conocer cuál es la ratio recomendable de policía y no sólo la ratio recomendable de policía por habitante sino con más criterios técnicos y objetivos con factores de ponderación como puede ser la ley de coordinación de Canarias que establece una serie de factores pues dependiendo de niveles de criminalidad de incidencias no sé de tráfico o que pueda haber por extensión no es lo mismo por ejemplo en un ayuntamiento en lo que la densidad de población es muy alta que un ayuntamiento como decía el compañero de Bustar Viejo en el que es un ayuntamiento o un municipio muy extenso pero con la población muy concentrada entiendo que debería haber factores de ponderación que nos ayuden a los ayuntamientos a poder conocer cuál es la plantilla mínima que deberíamos tener y a partir de ahí pues un poco digamos cómo establecerlo ¿verdad? Bueno yo por aportar sí esa es la clave si me permite yo creo que ese es el horizonte que tenemos ahora tenemos esa oportunidad de hacer esos estudios hablar de sobre dimensionamiento o no de ratio más adecuado yo creo que ahí es donde se tiene que basar un proyecto de seguridad y que eso ya tenga su componente económica y su componente técnica yo creo que es ahí donde hay que incidir y tenemos ese horizonte de trabajar y que todos aportemos y evidentemente tenemos que contar con los profesionales que nos aporten un poco su experiencia ¿no? la idea es esa es decir se nos solicita a veces ahora cuando estamos haciendo el trámite de los nuevos convenios ya tenemos 16 firmados de los 110 de cara a 2019 2020 se solicita o sea mociones ayuntamientos para que el proyecto se vaya a 15 años aparte de que la ley del sector público lo impide también nos impide poder hacer un estudio real de cuáles van a ser las necesidades o cuáles son las necesidades actuales de la seguridad en la Comunidad de Madrid yo creo que es por ahí por donde tenemos que conducirnos y tener en base a unos estudios técnicos lo que nos ofrezca y nos diga hacia donde tenemos que encaminar el proyecto de seguridad en nuestra comunidad Sí, buenos días me pongo un señor alto delante yo quería hacerle una pregunta al señor Novillo al margen de si se va a prolongar o no el proyecto de Bescan que yo espero que sí pero en tema de el uso de terminales de transmisiones o de un uso de algún aplicativo informático para el trabajo cotidiano que se pueda basar la futura base de datos de las policías locales si hay algún tipo de voluntad de potenciar eso o por lo menos que se facilite la adquisición de terminales o de medios de esa clase Sí la agencia lleva seis meses en marcha yo creo que fue lo primero que hice al llegar y bueno también antes en las otras responsabilidades porque además yo padecí esto y hay algún representante de la policía local de Alcorcón cuando estaba allí a la hora de lo que es una verdadera coordinación pasa por una buena comunicación tenemos esa red tetra que queremos explotar al máximo y estamos haciendo las gestiones necesarias que esperemos que concluyan con la posibilidad de apertura de esas comunicaciones al resto de agentes que no están vinculados a la Comunidad de Madrid que como sabéis pues son los cuerpos que forman parte de la Comunidad de Madrid como es el Suma 112 y el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Agentes Forestales y aquellos policías que están vinculados al proyecto Bescan sino que tengamos la posibilidad de que aquel que quiere incorporarse a esa red aquellos cuerpos de policía que quiere incorporarse a esa red pues lo puedan hacer adquiriendo terminales y nosotros permitiendo entrar en esa red que ya muchos estáis utilizando en vuestros cuerpos de policía es una gestión que nos está costando pero que estamos muy empeñados en hacerla y que esperemos que en este año se resuelva y dar la oportunidad a los municipios de poder hacer el uso de la red pues tanto a toda la policía local como a protección civil igual que en otras materias también el estudio de esas aplicaciones pues estamos viendo distintas opciones para mejorar lo que tenemos hasta ahora y tener pues sobre todo a cuerpos no tan grandes como los que tenemos aquí representados pero sí que aplicaciones que le sirvan para la gestión diaria así que estamos también en ello Bueno pues no sé si quedan muchas intervenciones y como amor de tiempo y si la organización una última intervención bien una última intervención gracias Hola soy encarnada la concejal de seguridad de mejorada y quería hacerle una pregunta al señor Novillo cuando se habla de la reclasificación a través de la ley que pasa al C1 eso a los ayuntamientos nos va a suponer una fase de negociación y una fase y una serie de presupuestos yo quería saber si en los convenios que se ha propuesto la prórroga eso se ha tenido en cuenta lo digo respecto a la subvención de los Bescan en el paso de lo que sería el C2 al C1 porque eso creo que los ayuntamientos también deberíamos saberlo respecto de las ratios que bueno lo que se nos ha mandado a los ayuntamientos de la prórroga de un año de forma unilateral si se va a negociar con nosotros o directamente lo que tenemos que hacer es firmarlo y punto lo digo porque en los nuevos convenios que se nos ha mandado por ejemplo no se tiene en cuenta la ratio anterior por ejemplo a mejoradas se le quitaron dos agentes por el artículo 33 cuando seguíamos manteniendo la misma ratio pero en lo que se nos ha mandado para renovar por un año aparecen los 18 no aparecen los 20 todo ese tipo de cuestiones yo creo que deberían ser negociadas por las dos partes puesto que se trata de un convenio no de una imposición a nuestro modo de ver nada más gracias respecto al primer punto entiendo y así ha sido en estos años que la subvención no estaba vinculada a ninguna negociación colectiva que tuvieran los ayuntamientos en mejoras salariales que han tenido sus plantillas porque si no pues habría que haber hecho modificaciones 110 modificaciones pues prácticamente con cada uno de los convenios entiendo que la reclasificación hace uno que está dentro de ese marco de competencia municipal a la hora de si tiene alguna dotación económica o no pues está al margen también de al menos el lanzamiento que hemos hecho de estos convenios veremos a ver si esa comisión de estudio para el futuro de Bescan nosotros tenemos la obligación de tramitar esos convenios para darle seguridad a los ayuntamientos de que van a tener la financiación el 1 de enero del 2019 si esta comisión de estudio no termina los trabajos antes de esa fecha que preveo yo que no lo termine porque yo creo que es un estudio complejo que hay que elaborar y que sea además de futuro pues nosotros recomendamos firmar los convenios evidentemente para que esos ayuntamientos no tengan esa pérdida económica que insisto se ha adaptado a aquella modificación que tuvo en 2013 y es lo que hemos tramitado para asegurar esos 70 millones que tenemos en presupuesto de este año que presupuestaríamos si lo aprueba así la asamblea el año que viene o si no hay presupuesto se prorrogaría con esa cantidad que sería la que podríamos tramitar quiere decir que nosotros pues dentro de la responsabilidad que tenemos lo que queremos es asegurar a los ayuntamientos que no vayan a tener una merma de lo que tenían en estos años y seguir percibiendo esa cantidad económica y para futuros convenios o proyectos participar en ese estudio hablar de ratios o de influencia de las distintas negociaciones colectivas que hayan tenido ¿no? Bueno pues muchísimas gracias a todos y todas yo un poco por cerrar la mesa quizá poner en en valor dos de las grandes ideas aunque han sido muchas las cuestiones que se han abordado en la mesa pero la primera lo positivo de contar con esta nueva legislación que además cuenta con un consenso en la asamblea lo cual tampoco suele ser muy habitual y menos recientemente con lo cual yo creo que eso sí que es importante ponerlo ponerlo en valor esa unanimidad y esa adaptación de la nueva legislación a las nuevas necesidades de seguridad local y luego pues también lo planteado por todos los miembros de la mesa la necesidad de un modelo de seguridad para los municipios que venga a mejorar el servicio público que se presta pero también que respete la autonomía local que es una de las reivindicaciones también de los municipios y en este sentido pues yo me voy a permitir aprovechando que está aquí Carlos pues trasladar una idea que yo creo que es la idea de todos los municipios que este modelo de seguridad que se tiene que concretar y que definir a través de los desarrollos reglamentarios de esta nueva ley está intrínsecamente relacionada al proyecto VESCAN quiero decir no solamente por la parte de financiación que quizá es la mayor urgencia de las preocupaciones pero no la más importante seguramente la más importante tenga que ver con el operativo y el modelo de seguridad de las ciudades pero que ahora mismo no lo podemos desvincular entonces no podemos condicionar el modelo de seguridad de nuestros municipios a la sostenibilidad o no de la VESCAN a la sostenibilidad o no económica de la financiación de la VESCAN esta es la gran preocupación que tenemos los municipios y aprovecho tus palabras que decías que vamos a trabajar con los municipios para que efectivamente sea así para que efectivamente nos sentemos con cada uno de los municipios y que los nuevos proyectos VESCAN sean unos proyectos consensuados que también cuenten con la misma unanimidad que ha contado la ley y que garanticen un modelo de seguridad que vaya más allá del 2020 muchísimas gracias por vuestras intervenciones y muchas gracias a todas las personas también por las aportaciones que habéis hecho y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias Gracias.